Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amores nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que sucede hoy ¡Suscríbete al canal! 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 A veces me mido hacia atrás, con la nostalgia que da Y recordar esa edad, cuando se juega a ganar Y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder Y es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted Treinta y tres años, nada más, son media vida Treinta y tres años, que se va con tanta prisa Treinta y tres años, de querer a quien lo pida Treinta y tres años, que se va ¿Quién lo diría? Treinta y tres años, que se va con tanta prisa Treinta y tres años, que se va con tanta prisa Sé que no debo decir, lo que dicta mi emoción Siento que es capaz de mí Y no sé por qué razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 amor Como tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar Y no dejo de esperar Que el tiempo te acerque a mí Que hay momentos que soñar Es lo mismo que sufrir Mientras tú estás sonriendo Yo apenas puedo vivir Deseándote en silencio Sin podértelo decir Ay, 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 amor Cuando tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar 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 Mira cómo estoy sufriendo, mujer Y yo sin poderte hablar Y tú ahí como si nada Y yo sin poderte hablar Pasa el tiempo y ya no sé qué hacer Y yo sin poderte hablar Yo de ti no aparto mi mirada Y yo sin poderte hablar Verte ahí me desespera Y yo sin poderte hablar Y ya no puedo controlarme Y yo sin poderte hablar Daría la vida entera por besarte Y yo sin poderte hablar Ahí daría la vida entera por abrazarte Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poderte hablar 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 Aquía en medio de la gente Y yo sin poderte hablar Corazón, corazón se muere Y yo sin poderte hablar De no lograr, de no lograr lo que más quieres Y yo sin poderte hablar 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 Estoy hablando solo Estoy hablando solo y sin embargo Siento que estás conmigo No puedo acostumbrarme No puedo acostumbrarme Y sin embargo Es cierto que te has ido Estoy llorando hoy por ti Después de tanto tiempo Y a veces te maldigo sin querer Y luego me arrepiento Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Recuerdo aquella tarde La lluvia La lluvia se durmió serenamente Y ya ves que tontería Creímos en sueño Creímos en sueño Creímos en sueño del amor Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Creímos en el sueño del amor Y luego no era cierto Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como una hierba mojada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estregaban Fuiste mía, 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 mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Su inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, 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 mía Solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acertaba Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solos y las roflabas Tan solos y las roflabas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Experiencia primera Despertar de tu carne Despertar de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Ya que ne hagas ¿Qué pasa? Esta mujer Basta que yo le diga de salir Para encontrarse cansada Que yo sugiera irnos a dormir Para estar ya desvelada Basta que yo le diga de salir Para estar ya desvelada Para estar ya desvelada Basta que yo le diga de salir Gracias por ver el video. 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 Esta mujer, esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras. Esta mujer, esta mujer me mata y yo no puedo dejar de amarla. Esta mujer, esta mujer me mata cuando me mira, cuando me abraza. Y es que a pesar de todas sus locuras, tiene algo dentro que me arrebata. Esta mujer me mata. Esta mujer me mata, esta mujer, esta mujer, esta mujer. Oh yeah, que me mata, oh yeah, que me arrebata. Oh yeah, si es claro que me, oh yeah, cuando me abraza. Esta mujer, esta mujer, esta mujer. Es que si yo la invito a ir a cenar, ha comenzado la dieta. Y cambió el plan por irnos a bailar, ella odia las discotecas. Y sin embargo una noche. Y sin embargo una noche, me viene como una rey. Y no hay manera. Y no hay manera de poder parar, porque esa noche es eterna. Esta mujer, esta mujer me mata, con sus caprichos, con sus palabras. Esta mujer, esta mujer, esta mujer me mata, y yo no puedo dejar de amarla. Esta mujer, esta mujer me mata, cuando me mira, cuando me abraza. Y es que a pesar de todas sus locuras, tiene algo dentro que me arrebata. Esta mujer, esta mujer me mata, esta mujer me mata, y yo no puedo dejar de amarla, ay de amarla. Esta mujer, esta mujer, esta mujer me mata, esta mujer me mata, me mata, cuando me mira, es caprichosa. Cuando me besa, es caprichosa. Cuando me toca, yo me derrito. Me vuelvo loco. Cuando me abraza. Cuando me abraza. Con sus caricias. Cuando me derrito. Cuando me derrito. Cuando me abraza. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habrá que ver la fiesta, el cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas, que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma. Se lo llevo tú a Dios, que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, con sones de tierra. Déjame que te diga Chabuca, Limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta, el cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas, que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma. Se lo llevo tú a Dios, que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, con sones de tierra. Déjame que te diga Chabuca, Limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Déjame que te cante Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, con sones de tierra. Déjame que te diga Chabuca, Limeña, déjame que te cante Chabuca, Limeña, con besos de tu alma, con sones de tierra. Abrazame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada, para comprender. Si tú te vas, te olvidarás de un día. Hace tiempo ya, cuando éramos a un niño, empezaste a amar, y yo te di mi vida, y te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada. Si te vas, abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que yo, abrázame. Abrázame, como si fuera la primera vez. Gracias por ver el video. 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 Si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más. Esperaré a que vuelvas. Si te vas... ¡Suscríbete... Yo no pude imaginar... Y ahora... Yo no pude... Un poco aquí... Un poco allá... Voy a ganarme tu amor... Aunque... Voy a ganarme tu amor... Aunque tenga que luchar... contra el destino... Voy a ganarme tu amor... Aunque... 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 contra el destino... Voy a ganarme tu amor... Aunque... 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 Y... 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 ... ... Y... ... 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 No soy yo... Es a quien... Tú le dices... Mi dueño... Yo soy solo un perro... Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas No para que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Narlequín Que hace vibrar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Narlequín Que hace vibrar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada No soy yo El que siempre comparte Comparte tu vida Tus penas y risas Y tu realidad No soy yo El que pasa las noches en vela Cuando las tristezas Cuando las tristezas Perturban Tu hogar No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando tienes ganas De un hombre De un hombre Que te haga Sentir De verdad Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Narlequín Narlequín Que hace vibrar Que hace vibrar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Narlequín Que hace vibrar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada De tanto correr Por la vida Sin freno Me olvidé Que la vida Se vive un momento De tanto querer Ser en todo el primero Me olvidé De vivir Los detalles Pequeños De tanto jugar Con mis sentimientos Viviendo de aplausos Envueltos De sueños De tanto gritar Mis canciones Al viento Ya no soy como ayer Ya no sé Me olvidé ¿Vis? Ya no soy alguien Me olvidé De vivir Me olvidé Me olvidé Me olvidé De vivir Me olvidé De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdiría. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reina. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos. Viviendo de aplausos, envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. 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 Me olvidé. 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 En alma mía Contigo es amar Y después Lo daré en un beso Sublime Contigo es amar Y saber Que amarte Me es imprescindible Mi corazón es poco Para habitar en ti Y mi razón es tardar Para vivir Por ti Tú no me impides Desatar los duendes De mis fantasías Cuando tus manos Sabidas de mí Saben hacerlo todo bien Sobre tu vientre Se pueden sembrar Todos los sueños Que algún día Prometí A tu costado Es donde atraca el fin De mis deseos Y mis pocas alegrías Mis alegrías Mis alegrías Mis alegrías Contigo es amar Contigo es amar Y después Lo daré en un beso Sublime Contigo es amar Y saber Y saber Que amarte Me es imprescindible Mi corazón es poco Para habitar Para habitar en ti Y mi razón es faltar Para vivir Por ti Por ti Mi corazón es poco Para vivir Por ti Y mi corazón es tanto Para vivir Por ti Y mi corazón es tanto Háblame del mar Marinero Háblame del mar Háblame Dicen que hay toros azules En la primavera del mar En la primavera del mar Que el sol es el caporal Y las mantillas las nubes Que las mueve el temporal Dicen que hay toros azules En la primavera del mar Háblame del mar Háblame del mar Marinero Dime si es verdad Lo que dicen de él Desde mi ventana No puedo yo verlo Desde mi ventana El mar no se ve Háblame del mar Háblame del mar Marinero Háblame del mar Cuéntame que sientes Allí junto a él desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas va, buscando sirenas nuevas, que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar, háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él, desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero, cuéntame que sientes allí junto a él, desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero, háblame del mar, por favor háblame. Háblame del mar, por favor háblame del mar, por favor háblame del mar, por favor háblame. ¡Gracias por ver el video! Como todos los niños te trajiste al nacer Y un camino altibajo que podés recorrer O está bajo un trocito, o está arriba después Y aunque te haga calor, vete igual por el sol Que la sombra está bien, pa' los blandos de pie Que les pique el sudor, si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos te puedes caer Cuando apriete el calzado Y otras cosas también Habrá sitio a tu lado Que ya habrá una mujer, y no habrá ya energía Va a seguir a tu pie Andarás de mañana Que yo de atardecer, y aunque te haga calor Vete igual por el sol, que la sombra está bien, pa' los blandos de pie Que les pique el sudor, si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos te puedes caer Más temprano o más tarde Parará tu reloj Y si es cierto que hay meta Allí te espero yo Y si no mal de muchos Que funciona tan bien Aunque ya sin cabeza Poco habrá que entender Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien, pa' los blandos de pie Que les pique el sudor Si le da por llover No te debo por correr Mojarse es crecer Y corriendo entre charcos te puedes caer Fran No te debo por el sol Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Que la sombra está bien, pa' los blandos de pie que despique su dolor y aunque te haga calor. Música Niña, no juzgues sin saberlo, no soy lo que parezco y te puedo lastimar. Música Niña, no estás tomando en serio, y yo soy un bebé que navega en libertad. Música Llegas sin avisar, y no puedes seguir, haciendo castillos en nubes de arena, haciendo tu historia de falsas promesas. Música 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 Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre Te olvidaré de este falso sueño Y al final te aclaro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos Y de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca que te estoy queriendo Que yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana oigas de mi boca Te vaya usted conmigo El amor No solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega Porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega Llega tarde Porque ya hay alguien más En su lugar El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias ni duda No tiene edad No tiene edad No tiene edad, puede llegar Perdido en la gente No va a rullar en un cangán Por un reír Por un llorar El amor El amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor 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 El amor, el amor, el amor, el amor Ya lo ves, no es tan fácil tener dos amores a un tiempo Al final, yo sabía que al final descubría en tu juego Ocultar, no se puede ocultar el amor cuando es cierto ¿Y ahora qué? Quédate junto a él, sin dudar, sin remedio Porque quien sobra aquí soy yo Quien sobra aquí soy yo Porque soy quien después llegó Quien después te quiso Quien sobra aquí soy yo Aunque soy el que más te amó Quien más te ha querido Ya lo ves, no es tan fácil tener el amor compartido Sin querer, llega un día sin querer Que alguien se siente herido Ocultar, no se puede ocultar El amor cuando es cierto ¿Y ahora qué? Quédate junto a él Sin dudar, sin remedio Porque quien sobra aquí soy yo Quien sobra aquí soy yo Aunque soy el que más te amó ¿Quién más te ha querido? Quien sobra aquí soy yo Quien sobra aquí soy yo Piénsalo con calma, tómate tu tiempo, consulta con la almohada y luego habla Te veo muy nerviosa, estás acolorada, deja pasar las horas y espérate a mañana Piénsalo con calma, luego no hay remedio, estás equivocada por completo Por una tontería que no es nada, estás haciendo un mundo, haciendo un drama Que luego al despertar te pesará, por cosas que nos pasan sin remedio Estando entre la gente tanto tiempo, quien puede una sonrisa despreciar Y una charla de amigos, y una copa al final Piénsalo con calma, no te precipites, y háblame mañana en la mañana La dicha de esta casa, la estás poniendo en juego Por tu desconfianza, por tus celos, no lo reconozcas Pero estás sintiendo, que has hecho de una gota un mar inmenso Por una tontería que no es nada, estás haciendo un mundo, haciendo un drama Que luego al despertar te pesará, por cosas que nos pasan sin remedio Estando entre la gente tanto tiempo, quien puede una sonrisa despreciar Y una charla de amigos, y una copa al final Y una charla de amigos, y una charla de amigos, y una charla de amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo y olvido Mujeres en mi vida que me quisieron Pero de confesar que lo has también, mi herido Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, que es infiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla te voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla te voy a olvidar Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, que es infiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor, que es infiel en el amor Soy un truán, soy un truán, soy un truán, soy un señor, que es infiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo la vida y amo la vida y amo el amor Creo que un día fuiste feliz y hoy sientes que nadie te amará así Si sufres no lo hagas por mí Lloras, lloras, pero ya se te pasará Y pronto otro amor encontrarás en fin Si lloras no lo hagas por mí Yo no soy esclavo de tu corazón Si te hice daño fue sin intención Pero sufres pero lloras Y no quiero que lo hagas por mí Solo quiero que esta noche fugaz La pasemos dulcemente en paz Porque así lo quisimos un día Tú y yo Y no quiero que lo hagas por mí No quiero que lo hagas por mí Yo no soy esclavo de tu corazón Si te hice daño fue sin intención Pero sufres pero lloras Pero sufres pero lloras Y no quiero que lo hagas por mí Solo quiero que lo hagas por mí Solo quiero que esta noche fugaz La pasemos dulcemente en paz Como buenos amigos Y no quiero que lo hagas por mí 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 Porque así lo quisimos un día Tú y yo Yo no quiero que lo hagas por ti Antes, mucho antes de enamorarte Mucho antes de encadenarte Te voy a contar mi vida Ahora con la aurora de este romance Al principio de nuestro idilio Te voy a contar mi vida Quiero que te enteres de mis defectos Y los juzgues serenamente Ahora que estás al tiempo Para que me quieras como soy Para que me quieras con delirio Quiero que te enteres de mi vida De mi mundo, de mi sanción De mi fe Antes, mucho antes de enamorarte Mucho antes de encadenarte Te voy a contar mi vida Quiero que te enteres de mis defectos Y los juzgues serenamente Ahora que estás al tiempo Para que me quieras como soy Para que me quieras con delirio Quiero que te enteres de mi vida de mi mundo, de mis ansias, de mi fe. Antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte, te voy a contar mi vida. Quiero que te enteres de mis defectos y los juzgues serenamente, ahora que estás a tiempo. Ahora que estás a tiempo, te voy a contar mi vida. Quiero que te enteres de mis defectos y los juzgues serenamente, tu, ti alzi presto ogni mattina, non ti vedo mai. Adesso, mi rendo conto que la culpa en parte es mía, ogni tristeza, ogni speranza, ogni pazia, vivi di là con me, vivi di là con me. Romani, non andrei più a lavorare, così sia, così ho sommato la tua vita con la mia, vivi di là con me, vivi di là con me. Tu, se percuadrare fine melle, non ci arriverai. Tu, estarai più attenta con le spese, la fe non le hai. Adesso, il tempo, il tempo perso, non ritorna, è andato via, ogni parola, ogni carezza, ogni poesia, vivi di là con me, vivi di là con me. Romani, decideremo tutto insieme, donna mia, qualunque cosa che ti capita via via, vivi di là con me, vivi di là con me. Romani, decideremo tutto insieme, non ci arriverai. Romani, decideremo tutto insieme, non ci arriverai. Vete di loro, Él te espera en su habitación, una rejima, escuchando la conversación. Ahora vive tu vida y la mía deja en paz, yo no sé qué ser, no me pidas más. Y sé que piensas en mí, aunque ya no me quieras. Vete de mí, ya no eres más mi prisionera, vete de mí, puedes volar a donde quieras. Vete de mí, ya me cansé de hacerlo todo a tu manera. Vete de mí, vete de mí, aunque me duela. Vete de mí, no quiero más esta quimera. Vete de mí, no quiero verte nunca más, aunque me duela. El culpable mayor del fracaso he sido yo, creo que comprendí lo que sucedió. Vete de mí, él te espera en su habitación, una rejima, escuchando la conversación. Vete de mí, ahora vive tu vida y la mía deja en paz, yo no sé qué hacer, no me pidas más. Sé que piensas en mí, aunque ya no me quieras. Vete de mí, ya no eres más mi prisionera. Vete de mí, puedes volar a donde quieras. Vete de mí, ya me cansé de hacerlo todo a tu manera. Vete de mí, ya me cansé de hacerlo todo a tu manera. Vete de mí, ya me cansé de hacerlo todo a tu manera. No quiero más esta quimera Será mejor que nos hablemos cara a cara y sin temor Yo sé que así será mejor Será mejor que nos hablemos claramente tú y yo Y que aclaremos este amor Lo que sientas tú, lo que siento yo Toda la inquietud de tu corazón Habla por favor, habla por favor Será mejor que nos dejemos de mirarnos sin hablar Y que digamos la verdad Que parecemos niños yo no sé por qué Será porque tengamos miedo de perder Un miedo inmenso de no volvernos a ver Pero si nos callamos nadie ganará La muerte entre sus brazos se nos llevará Quizá el amor más grande que existió jamás Será mejor que si la vida o el destino nos unió No haya secreto entre los dos Será mejor que nos digamos si es preciso adiós Adiós o que agrandemos este amor Todo pasará, todo tiene fin Más para acabar que vivir así Habla por favor, habla por favor Será mejor que nos dejemos de mirarnos sin hablar Y que digamos la verdad Que parecemos niños yo no sé por qué Será porque tengamos miedo de perder Un miedo inmenso de no volvernos a ver Pero si nos callamos nadie ganará La muerte entre sus brazos se nos llevará Quizá el amor más grande que existió jamás Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da Nathalie Nathalie En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá Vivirá por ti ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? Nathalie 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 Ayer mi calma ¿Quién te espera? Hoy Hoy Cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer No oye tú cantar ¿Qué será de a ti? No te importa ya que yo sufro así, Natali. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te esperará? Natali, ¿qué será de a ti? No te importa ya que yo sufro así, Natali, Natali, Natali. No te sorprendas si un día por la calle, ves que mi boca te busca en otros besos. No te sorprendas, amor, si alguna tarde me ves hablando solo en un café. No te sorprendas si un día del otoño me ves perdida corriendo por el parque. Quedé atrapada una vez en su mirada y me he quedado presa de su amor. Amor, poema inacabado que se lleva al mar, cometa de colores que se echó a tomar y nunca más volvió. Amor, te quise y ahora nos decimos adiós. Amor, me pierdo repitiendo la palabra amor. ¿Quién será que se ha quedado para siempre aquí como un recuerdo más? Te quise y ahora nos decimos adiós. No te sorprendas si un día entre mis cosas descubres algo que ya no lo recuerdas. No te sorprendas, amor, si en mis bolsillos descubres esas cartas de amor. No te sorprendas si un día no me encuentras iré a buscarle cruzando otra mañana. No te sorprendas, amor, si entre mis libros encuentras un oscuro y sin color. Amor, poema inacabado que se lleva al mar, cometa de colores que se echó a volar y nunca más volvió. Te quise y ahora nos decimos adiós. Amor, me pierdo repitiendo la palabra amor. Será que se ha quedado para siempre aquí como un recuerdo más. Te quise y ahora nos decimos adiós. Amor, me pierdo repitiendo la palabra amor. Cometa de colores que se echó a volar y nunca más volvió. Te quise y ahora nos decimos adiós. Gracias por ver el video Dime papá, ¿por qué se secan las flores? ¿De dónde vienen las lluvias? ¿Y por qué sale la luna cuando me voy a acostar? Dime papá, ¿dónde va el sol por la noche? ¿Y esas estrellas que brillan? ¿Dónde se esconden de día? Y no las creo jamás Y así pregunta, pregunta Y así sin fin preguntando Se fue quedando dormido En mis brazos Y así pregunta, pregunta Y así sin fin preguntando Se fue quedando dormido En mis brazos Dime papá, ¿por qué sale el arco? ¿Y por qué ladran los perros? ¿Por qué esa furia del viento? Que no deja de silbar Dime papá, ¿quién pinta blanca la nieve? ¿Quién hizo así la mañana? Dime papá, ¿por qué la noche? ¿Por qué los pájaros cantan? Y no paran de cantar Y así pregunta, pregunta Y así sin fin preguntando Se fue quedando dormido En mis brazos Y así pregunta, pregunta Y así sin fin preguntando Se fue quedando dormido En mis brazos Y así pregunta, pregunta Y así sin fin preguntando Se fue quedando dormido En mis brazos En mis brazos Aurea Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!